Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel, gerente del Océan Coffee & Tea y una cafetería que llevamos poquito tiempo, llevamos dos mesecitos. Estamos en el paseo de la estación número 50, justamente enfrente de lo que era antiguamente el Banco de España y ofrecemos un producto de calidad. Tenemos nuestros helados maravillosos, batidos de helado, tenemos también bollería hecha a diario, nuestro pan de masa madre, ecológico, también muy bueno, el integral 100%. Bueno, familia, pues lo dicho, le esperamos aquí en nuestra cafetería, esperemos que le guste. Buen verano. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!